Los temas porque las embajadas de Estados Unidos y Rusia pues tienen ahora un nuevo diferendo porque se enfrentaron en México a través de distintas declaraciones, la embajada de Estados Unidos en México y la de Rusia en México están en un diferendo. Esto luego de las revelaciones del Servicio de Inteligencia Exterior ruso que aseguró que empresas militares privadas de Estados Unidos reclutan a miembros de cárteles distintos de la droga en México y en Colombia que están encarcelados para enviarlos a la guerra en Ucrania. Según la embajada, a los prisioneros reclutados se les promete una amnistía total. También la embajada de Estados Unidos niega cualquier versión de estas, cualquier acusación y es el nuevo diferendo que hay entre Estados Unidos y Rusia, pero en territorio mexicano. Bueno, vamos al clima. ¿Cómo va a estar el clima hoy en los Estados Unidos? En el noroeste se esperan máximas de 14 grados Celsius y mínimas de 2 en el estado de Washington, Oregon, Montana y Idaho. Para la zona centro-norte la máxima será 20 grados Celsius y la mínima 4 en Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, Dakota del norte y del sur. Se esperan lluvias fuertes en Minnesota. La máxima será 22 grados Celsius y la mínima 2 en Maine, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Indiana, Nueva York, Illinois y Massachusetts. Se prevén lluvias en Virginia. En la franja sur del país, temperaturas máximas de 28 grados Celsius y mínimas de 3 en Florida, Carolina del norte, del sur, Tennessee y Alabama. Lluvias fuertes en Georgia. También habrá tormentas en toda la región con máximas de 24 grados y mínimas de 15 en Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana. Para Utah, ya estamos hablando de la zona sur-oeste, Utah, Nevada, Nuevo México y Colorado, máximas de 30 grados y podrían bajar a 2. Así que tomen sus precauciones.